Gracias por ver el video 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 La ventaja de que son portátiles y son desarmables Son móviles también Se pueden llevar en un remolque Que está preparado exactamente para ir colocando las piezas en el lugar adecuado Y para poderlas bajar y acomodar en 10 o 15 minutos Y para poderlas en el lugar adecuado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.